Después de tres años de haber asumido uno de los cargos más importantes en el alto gobierno, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, deja su cargo. Bajo esa promesa, Rodríguez asumió la dirección del DNP y justo cuando llegó la pandemia del coronavirus, se la jugó y prometió salvar de la crisis económica a más de tres millones de colombianos vulnerables con el programa bandera del Gobierno Nacional Ingreso Solidario. En cuestión de días llegamos a un millón de hogares. Pasaron un par de semanas y habíamos llegado a tres millones de hogares con un programa que se llama Ingreso Solidario. Ahora en pandemia, cuando salió que Ingreso Solidario iba a beneficiar a población vulnerable, muy feliz, eso fue una gran noticia. Pero este joven director fue más allá y luego lanzó otros salvavidas para los más necesitados, devolución del IVA. Programa que ya sobrepasa dos millones de familias beneficiadas en todo el país. ¿Cuál era la injusticia histórica? Cobrarle exactamente la misma tarifa de IVA a los hogares de altos ingresos y a los hogares de bajos ingresos. Eso era quitarle algo que tenían los hogares vulnerables y nosotros el mecanismo de devolución del IVA les devolvió a eso que se le había quitado. Le doy gracias al gobierno por esta ayuda. Así, Luis Alberto Rodríguez, este joven economista de 34 años, cierra un importante ciclo y deja un balance positivo en el DNP y sus programas para beneficio de las personas más pobres durante la pandemia, hoy, son un referente en toda la región. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.